¿Qué es el Instituto de Educación Física? Y a la primavera, puesto que el día lunes es puente, se adelantó entonces los jóvenes apoyaron en la organización de los grupos para llevar todo el contingente a la plaza principal para mantener el orden y regresarlos nuevamente a la institución. Buenos días, mi nombre es Jesús Rolando Medrano Rodríguez, de la carrera de Educación Física, semestre 2, y vamos a hablar de las observaciones. Nos tocó ir a los eventos, los cuales estaban conformados por varias escuelas, y me tocó apoyar al maestro, cuidando a los grupos de atrás que iban formados en filas para una coordinación. Hola, buen día, mi nombre es Luis Montoya. Esta semana estuvimos en la Escuela Ignacio Manuel Altamirano, en observaciones de ayurantía. El día de hoy específicamente estuvimos yendo a un desfile, en el cual apoyamos a la maestra y apoyamos a los profesores. Al igual que días antes, estuvimos apoyando a la maestra con la banda de guerra y con la escolta. Este día nos explicaba previamente los movimientos que te iban a hacer, y cómo te iban a acomodarnos muy bien en la plaza, y posteriormente, el regreso a la escuela. Me presento, mi nombre es José Armando Ortiz Pardo, y esta semana estuvimos llegando a la Escuela Ignacio Manuel Altamirano, en lo que fue apoyar a la maestra en la escolta. Buen día, mi nombre es Ashley Márquez, de la Licenciatura de Educación Física, segundo semestre. Este día estuvimos apoyando a la maestra principalmente en un acto, a la realización de la bandera. Apoyamos con la escolta y con la coordinación de los alumnos en el desfile.